Gracias, Tazalaich. Estaba leyendo la cantidad de gente. Hola Raúl, gracias por estar. Fabiana, después te escucho. Gracias por estar. Dentro de un ratito te escucho. Es un gusto para nosotros recibir a dos jóvenes. Uno es profesor de educación física, el otro está por recibirse. Sí, sí. ¿A cuánto estás de recibirte? Me caen unas materias. Unas materias. Ya tengo la práctica aprobada, tengo todo encaminado. ¿De profesor de maestro? De maestro. Docente, docente. Lógico. Y vos sos profesor de educación física, también docente de educación física. ¿Y vos estás estudiando? Soy entrenador de fútbol. Tengo el curso de entrenador. ¿Pero estás estudiando docencia? Sí, sí. ¿Qué estás estudiando? Maestro. Magisterio. Magisterio. Docente, maestro. ¿Y CEF, el curso de entrenador? No, lo hice acá. Acá lo hiciste. ¿Qué edad tenés vos? 23. ¿Y vos? Sí. Qué viejo estoy yo. Sí. Juan Pablo Valera, la semana pasada, que tenía 33, salía de circo y tenía 33. ¿Y son 32? Y esta semana tuve con un trameo de la misma generación, 33. ¿De dónde? Y esto, a ver, vamos a sacar la cuenta. ¿Sabés qué me costó ponerte en forma cuando eras pequeño? ¿Te acordás? Y ahora estás que estás para jugar de 8 en Belés Arfield. No lo afilé, no. Y ahora estás para jugar de 8, hasta más flaco de cara está. ¿Tenés? Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De un grupo? ¿Prueba? ¿Es qué? ¿La cancha no? Ah, vas a jugar un ratito. Una prueba. Es un gusto para nosotros recibir a Gonzalo Hernández y a Emiliano Berrondo. Jóvenes amigos que han comenzado a emprender con una serie, obviamente a emprender además en el rubro que se maneja en ellos, pero con una serie de proyectos que son muy interesantes, muy interesantes y que yo les voy a explicar después cuál es la frutilla de esta propuesta. Porque esta propuesta es espectacular y yo les tengo que poner lo que yo conozco de ellos para convencerte a vos finalmente de por qué está tan bueno lo que están proponiendo. Es un gusto tenerlos libremente, comiencen a contarme de qué se trata. Gabriel me dice, van a poner una canchita aquello, hay que invitarlos a venir. Me quedé con eso nomás yo. Como que iban a poner una canchita de full 5, iban a dirigir los dos sentados, iban a alquilarles y iban a estar ahí sentados. Pero hoy escuchando a Gonzalo me encontré con un proyecto emprendedor maravilloso. Sí, la canchita ya está, no nos lo dejamos. Seguro. Un hijo que es el dueño del lugar, nosotros alquilamos el espacio, lo prolijamos y creamos este proyecto que se llama Complejo Deportivo Intensity, que cuenta de actividades, empezó siendo actividades para niños, escuela deportiva de varones, de niñas y escuela de arqueros, que es nuevo en la ciudad, que pudimos... ¿Ya comenzaron ustedes con esto? Sí, sí. ¿Llevamos dos semanas? Sí, esta es la tercera. Esta es la tercera semana. En la escuela de arqueros nos recomendaron un arquero poco conocido, Javier Irazún, con su trayectoria y honestidad como persona indiscutible. Y él fue una noche, se prendió en la idea y desde ese momento empezó a trabajar y hoy por hoy tiene alrededor de 10, 12 chiquilines. Estamos hablando que no ha terminado el año, que nosotros arrancamos despacito, conociendo el área, que si bien la idea la tenemos, estamos conociendo, aprendiendo, pero se ha formado ya un lindo grupito, que ya se ha separado por edades, que él va diferenciando diferentes valencias motrices y los va cambiando, por tener una edad, tiene que estar trabajando con los más pequeños. Si él decide que lo va a subir al grupo de los más grandes, lo hace. Y lo mismo nos pasó con la escuelita de varones, que ya esta semana se empezaron a vivir. Nuestra idea es trabajar fraccionado en diferentes grupos etarios, como debería ser. Tenemos la escuelita de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 en adelante, que cada una, respecto a su horario, que cada uno tiene su docente, si podemos ser dos, mejor, porque la pasamos mejor entre nosotros y porque los niños tienen una atención que es muy necesaria. Y después ni que hablar, que tenemos las canchas para alquilar, las canchas de fútbol 7 de pasto, que uno no lo veía, pero sí proyectamos el riego, sembrado y demás, por más que tiene mucho pasto, está muy linda, es la que más se alquila. Y después tenemos la cancha de fútbol 5, que cuando llegamos dijimos, es chica, pero claro, estamos acostumbrados a ver canchas de fútbol 7 ahora. En realidad sigue siendo una cancha de fútbol 5, que pegado al salón, que es un salón de eventos, se alquila muy lindo, pero sobre todo el espacio, que vos que conoces para aquel lado, que creo que estás viviendo para allá, estamos a 2 kilómetros, que no es nada, recorres para cualquier lado de la ciudad acá a 2 kilómetros, y estamos en un entorno que es campo. De atardeceres lindos, de aire fresco, la gente se asombra, te venís a la ciudad y hace un calor terrible, y nosotros pasamos el fin de semana con unos amigos, comiendo un asado, compartiendo, y se asombraban de lo fresquito que estaba, además está en un alto, son cosas que hace disfrutable el entorno, y la gente, la familia que va a llevar al niño, ya empezó a notarlo, el otro día había una mamá leyendo un libro bajo un árbol, yo le pregunté qué lectura le gustaba, porque la idea es involucrar la lectura ahí, como también armamos una cancha de volei, una cancha de fútbol, tenis, actividades alternativas que hagan que el que vaya a esperar a su hijo pueda estar en una actividad más allá de que vamos a tener también actividades paralelas. Qué lindo que está, es una idea bárbara. Gonzalo, quiero que me expliques, ¿cómo están desarrollando el tema del entrenamiento? Primero, cuando ustedes me hablan a mí de una escuelita de fútbol, ¿en qué consiste el entrenamiento? Generalmente, cuando yo voy a ver las escuelitas en el interior, voy a ver a alguien que dice, sí, estoy dando clases en una escuelita formativa, a mí me gustan mucho, yo soy, de que los niños, yo soy, capaz que estoy equivocado, de que los niños no deberían competir, aunque dicen que el fútbol uruguayo se basa mucho en que desde muy pequeños lo ayudan a competir, o compiten, bueno, a mí será porque no me gustan mucho los gritos de los padres gritando por sus hijos, o gritándole a un árbitro ahí que el niño esté escuchando. Yo soy siempre ferviente hincha de llevar la formación del niño como en Europa, que no es competitivo, sino que es formativo, de diversión y de formación. Eso es más o menos lo que ustedes hacen, es extra cuadro, extra instituciones. Perfecto, sí, muy bien lo que tú decís. Somos una institución deportiva, pero que no vamos a competir, somos un complejo deportivo que no va a tener competencia. Un fin de semana no va a venir X cuadro a jugar contra nosotros, no. La competencia que podemos hacer es interna, vamos a tener chiclines de todos los cuadros de Florida, ya tenemos de muchos. Nos vamos a enfocar en lo que es la capacidad de motrices de los chiclines que puedan desarrollarlas. O sea, que tampoco es que le largan una pelota y juegan, no. No. Hay una formación adecuada. Eso tiene que estar, tiene que estar la pelota que jueguen. Siempre. Pero también todas las clases tenemos un objetivo, por ejemplo, la semana que pasada estuvimos trabajando cabezazo, controles de balón, conducciones. Tenemos objetivos a corto y a largo plazo, que eso está todo planificado. Maravilloso eso. Porque también entendemos que en los clubes deportivos que compiten no les da el tiempo porque tienen muchos niños. A mí me toca trabajar en Atlético hoy en día. Tengo 35 chiquilines en la sub-15. Yo me encantaría uno por uno explicarle cómo tiene que parar la pelota, cómo le tiene que pegar, qué tiene que hacer en determinadas situaciones. Pero sinceramente no te da el tiempo. No te da el tiempo de un entrenamiento de explicarle. Y capaz que lo ve el miércoles y te olvidaste y le explica otro error que cometió. Entonces acá nosotros trabajamos con grupos reducidos. Son grupos pequeños que van a tener una atención personalizada. Eso es fundamental también para la edad de los chiquilines. Por eso ahí entonces también está el enfoque de la formación técnica del chico para manejar el valor. Sí, nosotros lo que hacemos es estimular, dependiendo de la edad. O sea, hay factores que son fundamentales en determinada edad. Los más chicos esta semana y cada vez que podemos, hacemos juegos recreativos al inicio. Es más, juntamos a los arqueros con los jugadores, iniciamos la clase todos juntos. Ayer estuvimos jugando con conos de colores y demás. Que anda algún video de algún padre ahí en la vuelta. Que si vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con el fútbol? ¿Cómo nos va a tener que ver? Tenía que ver toda la parte de la integración, los desplazamientos, la lectura de los colores, la toma de decisión de cómo jugar. La belleza. Si soy atacante o soy defensa en el juego. Cosas que están implícitas en el juego. Después los separamos. Javier se fue a trabajar con los arqueros un poco más específicos. Nosotros nos pusimos a trabajar con los chiquitos un poquito más específicos. Más que nada con el pie. Estamos hablando de 3 a 5 ahí. Ahí estamos hablando de 3 a 5. Y luego lo hicimos en la siguiente clase. Yo ya me fui a trabajar un poco con Javier. Y me traje. Porque nos vamos moviendo dentro del complejo. A veces llevamos todos para abajo. A veces venimos todos para arriba. Y nada. Trabajamos con unas picas, un poquito de postura. Porque el día de mañana el niño tiene que evolucionar en el trabajo, en el desarrollo de la fuerza. Empezamos con la postura de la pica. Cómo va la columna. Cómo hago la sentadilla. Cómo mejoro los flexores y los extensores de cadera. Como entraba en calor. Y después Javier se quedó trabajando. Qué lindo trabajo. Tremendo. Estamos hablando de niños de 3 a 5. De 6 a 9 y de 9 para adelante. ¿Algo así escuché? Ah, ya está. De 6 a 8. 6 a 8. De 6 a 8. Está bien. De 3 a 5, de 6 a 8, de 8 para adelante. La pregunta es. ¿Y cómo dividen el día? ¿Y qué horarios tienen? ¿Y qué están haciendo solo eso ustedes? ¿No laburan en otro lugar? ¿O hay horarios determinados con días determinados? ¿O están todo el día así pendientes? Están los horarios determinados. Funciona, masculino funciona de 3 a 5. ¿De 15 a 17? De 15, no. De 17, 15 a 18, 15. Una hora. Funciona lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Bien. Y entrenamiento de arquero funciona al mismo horario, pero depende de la edad del niño. Bien. Porque no es lo mismo el entrenamiento de arquero de 3 a 5. A veces. Ahí abarca más edad. Está bien. Sería Bavi de 17, 15 a 18, 15. De 18, 15 a 19, 15 van de 6 a 8 y de 9 en adelante. Lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves tenemos en la mañana de 9 a 10, escuelita femenina. Y tenemos en la tarde también escuelita femenina de 17, 15 a 18, 15. Martes y jueves. Edad de libre, ahí sigue de chiquita hasta grande. Bien. Me quedó lo mayor de 8 para adelante. ¿De qué hora hay que ver? De 9 en adelante también de 18, 15 a 19, 15. Lunes, miércoles y viernes. Está bien. Ahora, tienen muchos grupos. ¿Esos horarios se van a ampliar? Los horarios que vamos a alternar es el juego que vamos a tener es en la mañana y en la tarde. Entonces, si tú no lo puedes llevar de mañana, lo vas a poder llevar de tarde. No sé que van a implementar nuevos horarios en la mañana cuando la vacaciona. Ah, ahí está. Una guardería deportiva. Una cosa así. Una cosa así para que vayan mañana. Ah, ahí está. No, yo no llamaría guardería porque en realidad, más allá de la contención que le podemos dar, tienen un aprendizaje detrás. Pero además vamos a contar... Sí, está claro, está claro. No le puse el nombre a eso. Yo tradicionalmente hablo de la guardería cuando vos dejás con confianza a un hijo en determinado lugar, pero ahora después hablamos de eso. Bien. Y a su vez, este TAC es algo nuevo que ya está el proyecto armado y que lo van a contar las referentes que se van a hacer cargo de ese sector. Vamos a tener... La idea es que sea un verano educativo, recreativo, con su proyecto armado. Casi durante toda la jornada. Sí, va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con la vianda personalizada que va a llegar el niño. Así como se brinda en una escuela pública, nosotros lo vamos a tener... ¿De 10 a 4 de corrido puede estar un niño? Sí. Lo vamos a tener en nuestro complejo, atendido por dos maestras, un profesor y alguien más que se va a integrar en el plantel. También vamos a manejar un flujo de 5 a 7 niños por docente. Ya eso es extra y es un proyecto que ya está armado y que se va a lanzar luego de lo que va a ser nuestra inauguración. ¿Cuándo es la inauguración? La inauguración es el próximo sábado 9 de diciembre. Sábado 9. A continuación José Pedro Varela, kilómetro 2. Vamos a hacer una feria de emprendedores. Déjalo para el final entonces. ¿Cuándo es el sábado 9? El sábado 9. El sábado 9. Seguime con eso que me interesa mucho, que la gente sepa. El tema de encontrar un lugar donde hay de todo, desde lo deportivo, el aprendizaje. Que el que le gusta que su hijo aprenda fútbol además. El fútbol se aprende, se educa, se forma. Además es un lugar confortable donde hay una cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Pero estabas con que iba a haber un par de referentes mujeres trabajando junto con un par de profesores durante el día. Pero eso cuando ahora no más empieza... Eso comienza del 10 de enero al 10 de febrero. Ah, correcto. Eso es en tiempos de vacaciones. En tiempos de vacaciones. Porque sabemos que amerita que la gente, los mayores, seguimos referentes de familia, siguen trabajando. Y queremos brindarle un servicio que sea completo dentro de su horario de trabajo o no. En donde puedan dejar al niño o llevarlo o que nosotros los traslademos. Que ese es un servicio también que vamos a brindar. Que se va a implementar. Mauricio Pérez, que va a manejar la camioneta, que ya es conocido en el entorno escolar. Una persona muy responsable, que se brindó de la mejor manera en el momento que yo lo llamé. Lo que sí cambiamos del recorrido escolar, para aquellos que vayan a tener en cuenta la camioneta, es que vamos a tener un punto de salida, que va a ser Plaza Artiga, que es un punto de referencia, que queda directo, José Pedro Varela ya sale después directo a la camioneta, después baja acá. ¿Un punto de viaje? Y que regresan ahí a la hora que se haga. A la hora del regreso le ahorramos a Mauricio todo el recorrido, pero sobre todo lo que a mí me parecía interesante es que capaz que no se ve o capaz que sí, que el niño que va a la escuela a las 8 a veces sube 6 y media a la camioneta. Y anda paseando. Y capaz que en el verano no está bueno, más allá de que tiene la ley revolucionada y demás. Y al padre es práctico arrimarlo hasta ahí. Bueno, y esa actividad de verano que va a ser como una escuela de verano. ¿El 10 de enero a él? Al 10 de febrero, un mes. Va a tener diferentes tipos de actividades, de plástica, educativas, porque vamos a contar con dos maestras, actividades recreativas, actividades con agua, por más de que no tenemos piscina, tenemos al entorno. Agua tenemos, por suerte, con los cuidados pertinentes por el tema de la sequía y que está lloviendo. Igual ayer hacía calor, hoy hace frío, mañana no se sabe. Que ya está proyectado, que está escrito, que es muy interesante. Y nada, eso va a estar sujeto a inscripciones que las vamos a arrancar mismo en la inauguración. En la inauguración el que se arrime va a tener los stands para inscribirse en la escuelita. La inauguración es sin compromiso de nada, es ir a visitarlos para conocer. Lo que inauguran es la posibilidad de la puerta abierta para el conocimiento de la gente, donde van a encontrar música en vivo, diversión, respuestas a muchas preguntas, emprendedurismo, feria artesana, la y de todo. Digo, es una jornada abierta para compartir. Sí, libre, pero además quiero que me conté otra cosa, porque hay más cosas, ¿no? ¿Puedes tomar mate? Ah, eso es agua. Sí, pero me puedes convidar para no traje mate. No, no tomes mate con los demás, ya no se toma mate con los demás. Después de la pandemia nos estamos acostumbrando a que no. No, no tomes mate con los demás. Salvo que sea de mucha confianza, estás con él durante todo el día, toma mate, pero no tomes mate con... No, bueno. Haceme caso, parte de la educación de salud que tenemos que implementar. El mate, antiguamente el mate en el Liceo Imo, en el laboratorio había un mate de vidrio y una bombilla de vidrio. Y si vos veías a alguien tomar mate, el mate y la bombilla de vidrio, mamá me lo contaba siempre, nunca más tomabas mate con nadie, tomabas solo. Ah, puede ser. Sí, es increíble, pero es así. Aunque el mate es compartir. Pero viste que en este mundo tan individual a veces uno termina compartiendo con lo que tiene al lado y se queda tranquilo. Yo no soy de esa gente, a mí me gusta el fútbol por eso, porque es de compartir. Pero no importa, no volemos, dale. Si querés te doy mate. Yo no te doy frío, pero igual te convido. Pero tengo el mate preparado de las 7 de la mañana, yo no soy profe que se levanta a las 9 y... No, 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 no. ¿A qué hora te estás levantando, profe? Profe, le digo ahora. Antes lo retaba yo, vení para acá, gurí, ahora es profe. Hoy fue 6 y media. Ah, te estás levantando temprano, ¿no? Sí. Bien. 6 y media. Diario, ¿no? Hago algún apunte si es necesario. Si no desayuno la fruta con cereales. Me gustan cereales de mi hija, el de colores. ¿Qué? Después se levantó ella. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 3. ¿3? 3. Nos bañamos, nos aprontamos porque teníamos fecha para el pasaporte, fuimos al pasaporte. No estuve en tu radio porque en la mañana te pido disculpas porque era la fiestita de ella. Era la fiestita, me dijo Gonzalo, no hay que disculparse. Y corresponde, es prioridad en la vida de uno, después que es padre, es prioridad. Eso se lo transmitíamos a ustedes ya cuando eran pequeños. Sí, sí, sí. Es prioridad. Y bueno, después seguí el día ya, todo el tiempo comunicándome con él y ahora estamos acá. Qué lindo. Gonzalo, contame qué más hay. Además de todas esas propuestas, también hay un trabajo diario casi completo durante todo el día. ¿Por qué? Se alquilan las canchas. Se alquilan las canchas fuera de los horarios que se entrena con los niños. Pero hay alquiler de cancha. Hay alquiler de cancha de fútbol 5, de fútbol 7, hay alquiler de cancha de pasto, no sé. Hay alquiler también para eventos sociales. ¿Han prolijado bastante el tema salón? Está lindo el salón. Lo voy a ver. Estamos trabajando para eso ya la semana pasada, lo estuvimos pintando. ¿Pero ustedes pintaban o contrataron gente que pintara? Nosotros pintamos, tenemos algún voluntario. ¿Ah, también? Mandar saludos al pintor. Le voy a mandar saludos al pintor a Mauro, Mauro Toro, un chiquilín de la Sub-15 que se ha hecho muy compañero con nosotros. Ibai nos acompaña, nos lleva un mate. ¿Pero Emiliano pintó? Emiliano pintó, sí. ¿Anda bien con el rodillo? ¿Es un extraordinario año? No, no. ¿Aprendió a cortar pasto? No, ahora es padre. Yo hay cosas que no conozco del que ha cambiado. Yo sabía de pintura. ¿Sabías? Él no sabía. Él no sabía usar el rodillo. Yo pintaba brocha. ¿Vos se lo explicaste a él? Yo le expliqué cómo usar el rodillo. Y él me explicó cómo echar la orea y la semilla a la altura del hombro, tirarla el día previo a la tormenta. Yo lo que quería era irme porque caía en rayos ese día. Allá se ve divino, pero caía en rayos. Y digo, vamos, no, tiraba la semilla como quien tiraba piedra. Pero no, nos quedamos, no pasó nada. El Dioni Galeano quiere ir al complejo, aprender a controlar la pelota como la controlaba el Dioni. Ustedes sabrán. Un saludo para el Dioni Galeano que siempre también anda en las muestras, conversando. Un buen amigo. Escuchen. Te comento. Fútbol 5. ¿Por qué hay otras propuestas? Tenemos Fútbol 5, alquiler de Fútbol 5, cancha sintética. Contamos con Tablero. Es algo innovador. Vas y jugás una hora. Está controlada. Marcas los goles de tu cuadro, del equipo rival. Para tratar de evitar discusiones. Que voy ganando por dos, que voy perdiendo. Cuando jugás una hora, la chicharra suena y se termina el tiempo. No vas a jugar ni menos ni más. Porque también a mí me gusta jugar en el verano. Vivo a algunos lados. Jugaba 50 minutos porque venían atrasados. Jugaba un poquito menos. O jugaba un poco más porque ya te dejaban el horario. Acá tenemos una hora. Tenemos el reloj, un tablero. Está muy lindo. Tenemos cancha de fútbol 7, de pasto natural. También se alquila. La estamos sembrando y tratando de dejar lo mejor posible. Porque es un servicio que está muy lindo. Tenemos el salón. Contamos con vajillas para 30 personas. Está limpieza incluida. Es un salón lindo, tranquilo, familiar. Tenemos estacionamiento. Tenemos mucho espacio verde para que jueguen los niños. Tenemos promociones con el salón y la cancha de fútbol 5. Que es lo que muchas familias piden ahora para los cumpleaños. El salón cuenta con aire acondicionado. Es un salón que de a poquito lo vamos a ir dejando de la mejor forma. Que va encaminado. Bien. Nada. Es completísimo. El tema de los costos lo manejan con la gente cuando va allí, ¿verdad? Sí. Porque hay tantas cosas, tantas cosas. Porque una cosa es mandar el niño tres veces por semana, la hora que están formando ahora, que están haciendo estos trabajitos técnicos que es preciosísimo. Los equipos dejan de fútbol infantil de funcionar por enero y por febrero. Y ustedes hacen ese trabajo. ¿Te puedo cortar un segundo? Sí, sí. Vale mencionar que nosotros no somos un club, deportivo. Nosotros no vamos a competir contra nadie. Eso quedó claro. Nosotros vamos a incluir y vamos a potenciar. A todos los niños que vengan lo vamos a potenciar. Queremos que se vayan con algo mejor. Esa es la idea. No somos una amenaza para ningún club deportivo. Eso pasa por la conducta humana, no por la práctica, ¿verdad? La conducta humana lleva a que tengamos celos, tengamos. Y siempre pasa. Nosotros estamos abiertos a todos los clubes, a todos los equipos, a todos los niños. La idea también es esa, generar un vínculo. Yo juego con vos, vos juegas en River, yo juego en Mendoza y compartir el tiempo. Qué lindo. Está bueno. Y ser un poquito mejor en ese ámbito que venimos un poco flojos. Me gusta mucho. El tema de los precios, si bien lo tenemos ya marcado, pactado, te lo podría decir a todos. Son muchos, ¿no? Sí, son muchas. Depende, depende de que quieras. Que no se animen, que no se animen, que se animen a consultar. Sin compromisos, que no van a molestar a nadie. Le estamos contestando continuamente, porque también te digo que ahora el 15 de diciembre arranca un amigo de la casa, Facu Barceló, a entrenar, con lo que es el entrenamiento de jugadores profesionales, que a su vez va a entrenar él. Sí, tiene que ponerse a entrenar fuerte ya. ¿Cuándo empieza él? Ahora, en una semana, el 15 de diciembre. ¿Pero ya vino o no? No ha llegado. Sí, ya. Llegó, no te vino a visitar todavía. No, no ha venido. Ayer. ¿El domingo llegó? ¿Domingo? Sí. ¿Domingo llegó ayer o antes de ayer? Antes de ayer, antes de ayer. Está claro. Y nada, ahí vamos a tener ese subgrupo también de jugadores. Con él ya hay otros jugadores y vamos a dedicarnos a eso. Una frecuencia martes y jueves en la mañana, que vamos a traer al barquero de Javier para la mañana para hacer un entrenamiento integral entre todos. La propuesta tiene varias aristas. Que, como te decía, antes de largarlo del verano, o sea, primero nos aseguramos de que tuviera el grupo de trabajo, de delegarlo bien, de tener la confianza necesaria, porque la confianza del grupo de trabajo también va a ser nuestro respaldo todo el tiempo. Es gente que ha trabajado en cada área, que normalmente es profesional en esa área, que eso también nos da una seguridad, una tranquilidad. La propuesta es amplia, estamos abiertos. Ayer fuimos a hablar de una propuesta de adulto mayor, que es muy necesaria, que pensamos incluirla dentro del club. Ya tenemos una referente, como es Gines Golfarini, a la cual ha trabajado un adulto mayor, es una luchadora de la vida y nos encanta. Y bueno, todo eso se va a ir largando a poquito, tenemos mucho para trabajar en las redes, tenemos muchos comentarios para recibir, esto está bueno, esto no, esto podrían cambiarlo. Estamos para aprender, no hay una inversión detrás, estamos todo el tiempo, somos de la escuela del trueque y del rubro cero. Entonces, con eso nos vamos manejando. Ustedes son como Marcelo Funtora cuando hacemos teatro, y se presentan y dicen que es en beneficio. Siempre, nosotros el rubro cero es en beneficio de nuestros hijos. Y nos vamos manejando ahí. Ahora sí quiero que cuentes lo que ibas a contar. ¿Dónde está la elección exacta? ¿En qué horario pueden esperar? ¿Cómo se conectan? ¿Y algún teléfono? Nos encontramos en José Pedro Varela, continuación José Pedro Varela, kilómetro 2, el teléfono es 098-845-470, 098-845-470, nos pueden encontrar en Instagram como Complejo Deportivo Intensity, después también se pueden comunicar a nuestros privados, pero con eso estamos todo el tiempo en el celular respondiendo, en la página también. ¿Querés que te comente lo de la feria? Lo de la inauguración. Bien, la inauguración es el próximo sábado 9, de 16 a 22 horas, vamos a tener feria de emprendedores, gastronomía, artesanos, juegos, vamos a tener juegos para niños, vamos a tener cabalgata en poni, vamos a tener autos para niños, vamos a tener música en vivo, diferentes artistas locales y alguno que se puede sumar en los próximos días. Show de talentos. Show de talentos no es lo mismo, se van a presentar, o sea nos escriben, le damos un horario, nosotros ponemos la amplificación, el escenario y muestran lo que saben hacer, hay un niño que hace karate y hay gente que canta, capa caidanza, es para promocionar lo que yo hago como emprendedor del área artística si se quiere y no del área gastronómica o del área de la venta. ¿Vos te acordás cuando estaba en la radio allá en la 105? Creo que fue tu primer beneficio, que salimos a juntar en moto, yo le contaba a él para Mercedes que necesitaba un audífono y fuimos casa por casa, en la Jumbo la tengo todavía, la tiene Luciano, se la presté porque le robaron la moto a él. Funciona más o menos así, o sea es dar una mano, más allá de que el gazebo o el lugar tiene un costo que es el costo de la luz, el espacio y el respeto, que dejame mandar un saludo a María José Astengo que sin conocerla le escribí, le dije mira estamos en esto, me dio las promociones, me pasó un montón de números, el otro día la conocí en la feria que fui a ver cómo funcionaba, porque somos nuevos y mi respeto a ella que se brindó y la relación es esa, o sea, nada. Gusto tenernos. Muchas gracias, los esperamos. El sábado alguna cámara va a dar unas vueltas por allí y vamos a coordinar algo en el futuro, hacer algo diferente cuando esté con el Facu trabajando ya, algo diferente a lo que se va a hacer. Facu pide una horita ahora en el verano para dar clase a los niños porque está haciendo el curso técnico, nada, es una bombita para la Florida, lo van a tener de técnico en la escuelita, hay que ver si pasa la prueba, porque en realidad tenemos que manejarle los horarios y demás. Sí, y de mañana cuando están de vacaciones, que sea a las 11 la escuelita, para las 8 de la mañana no llega. No, pero su entrenamiento lo puse a las 7 y ya tuvimos la primera discusión. Te dijo que no. Y me dijo que no, que las 7 muy temprano, y bueno, trae bronceador y venía a las 9 de la mañana, yo no tengo problema. Gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Nos vamos, que tengan buena jornada, nos reencontramos mañana. Chau.